La película que retrata el cineasta mexicano Alfonso Cuarón sobre una sirvienta en la ciudad de México durante la turbulenta década de 1970, se estrenará solamente en 40 salas de cine en el país. Se tratará por preferencias entre cines. El estreno en el país es este jueves 21 y solamente estaba previsto exhibirse en cines independientes, y no los ya conocidos Cinemex y Cinépolis, por lo que los cinéfilos amantes del talento mexicano agotaron las entradas en algunos sitios, por lo que en redes sociales se quejaron por la poca difusión de este material. Cuarón consciente de esta situación exigió más disponibilidad de los cines por presentar Roma ve ahora. Esta es la ciudad de Alaska en la que el sol saldrá hasta el 2019 la cinta galardenada. Por el guión de oro por la mejor película en el 75to Festival de Venecia, estará en la cartelera de cines Nueva York, Los Ángeles, Polonia y Corea del Sur. Mientras que en México las salas que proyectarán la película son Le Cinema, del Instituto Francés de América Latina, y FAL, el cinematógrafo, del Chopo, y de Movie Company. Roma puede que no sea la película autobiográfica que esperarían de un cineasta tan intrépido, algunas veces atrevido, orientado a la ciencia ficción y la fantasía, pero es absolutamente fresca, esperanzadora, sorprendente e intensamente hermosa. Afirmó el cineasta en entrevista con medios nacionales. Además, la Cineteca Nacional la programará a partir del 14 de diciembre como estreno, sin importar que ésta salga el mismo día en la plataforma de Netflix. Netflix en contra de que se estrenen cines comerciales. Muchos internautas aseguraban que si Cuaron aceptaba su alianza con Netflix, Roma no llegaría al circuito de exhibición comercial en México, pues la plataforma es competencia de los cines. Sin embargo, la plataforma de streaming está en la mejor disposición de que Roma llegue a todos los cines posibles. De hecho, emitió un comunicado en el que invitó a hacerlo a los grandes exhibidores de México, entérate, video, ¿por qué fregados me estás grabando? Alejandro Fernández arremete contra Repórtera incluso, el premiado al mejor director por los Oscar en 2014. 2014 se tomó el tiempo de contestar en redes sociales a todas estas difamaciones y aclarar las dudas. Hasta el momento las cadenas de cine no han hecho un anuncio en sus redes sociales, ni colocado la película en sus carteleras. Pero gracias a la inconformidad de internautas y el cineasta, ya hay más espacios donde poder ver la aclamada película. No solo en la Ciudad de México, estos son los cines alrededor de la República. Guadalajara, Sala Guillermo del Toro y Cineforo Universidad Guadalajara-Monterrey. Cineteca Nuevo León en las siguientes ciudades se proyectará a partir del 29 de noviembre. Aguascalientes, Sala Alternativa Aguascalientes Toluca. Cineteca Mexiquense Tijuana. Cine Tonalat y Juana Cuernavaca. Cine Morelos o Axaca. Teatro Juárez en fin, sea en cualquier cine o Netflix no te pierdas de esta grandiosa película que retrata a la sociedad mexicana de los 70. ¡Gracias por ver el video!